Tenga cuidado si recibe correos electrónicos que le comunican un cambio en su mesa de votación o lo citan como jurado. Escuche y vea para que no se le olvide. Hemos encontrado que no es la registraduría la que está enviando estos correos y hemos hecho o hemos aperturado investigaciones para determinar cuál es el origen de estos correos en los que se está suplantando la registraduría. Ante cualquier información que les llegue, sin importar el medio, verifiquen que la registraduría tiene unas páginas en las cuales el ciudadano puede consultar no solamente el puesto o la mesa de votación que tiene asignado, sino que también puede verificar si en algún momento ha sido citado como jurado de votación en algún lugar del país. En solo tres pasos usted puede verificar si realmente cambió su lugar de votación o fue seleccionado como jurado. Uno, ingrese a la página de la registraduría. Dos, dé clic en consulte aquí su lugar de votación. Y tres, ingrese su número de cero. Estamos coordinando acciones que nos permitan a todos neutralizar estos embates de la delincuencia y que afectan a los ciudadanos residentes en nuestro país. Y recuerde que en tiempo de elecciones la Fiscalía dice sí al voto libre y responsable.